Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva, el delantero de 27 años Kevin Mina seguirá su carrera en el fútbol internacional. El atacante reforzarán al Guavira de la primera división de Bolivia. Continuamos, el jugador Wilder Cartagena, rescindió su contrato con Godoy Cruz y en las próximas horas pasarán a vestir la camiseta de Centro Deportivo Olmedo. Delfín Sporting Club hacen oficial la llegada del volante de 28 años Juan Ignacio Vieras. El defensa panameño de 28 años Roderick Miller firmó con Deportivo Cuenca el pasado viernes 15 de enero. Pero el jugador panameño en una entrevista aseguró que no llegará al club morlaco. Sin embargo, el Deportivo Cuenca en sus redes sociales emitieron un comunicado donde aseguran que el panameño tiene contrato firmado y que deberá presentarse a los entrenamientos. Seguimos, tras varias semanas de rumores sobre el destino de Jonathan Perlaza. El jugador estará nuevamente en Ecuador. El futbolista no continuará en el Querétaro y regresará al Guayaquil City. El extremo se sumará a la pretemporada de Guayaquil City. Seguimos, el jugador Joel López Pizano y Gabriel Achillier llegan con opción a préstamo a Orense de Machalas. Los jugadores estarán el día miércoles en Machalas. Continuamos, el directivo de Liga de Keaton, Esteban Paz, comentó en una entrevista que Luis Amarilla es una opción, pero cuando salió el nombre a los medios, la negociación casi se cae. El directivo mencionó, por eso no especulamos con nombre hasta estar seguro. Hemos conversado con Vélez y sabemos cuáles son sus pretensiones. También mencionó que además de Luis Amarilla, tenemos dos opciones más un jugador nacional y uno extranjero. Hoy haremos las ofertas y veremos cuál opción es la que más nos conviene. Paz confirmó que el jugador Rodrigo Aguirre irá a la Liga MX, pero con una condición especial. Aguirre seguirán un año a préstamo al Necaxa sin costos, pero con una muy buena opción de compra, expresó Paz. Pero el directivo explicó que también extendieron el contrato con el jugador uruguayo. Hasta el 2022, Esteban Paz también expresó que están confirmadas las renovaciones de Adrián Gavarini, José Quintero y Luis Ayala. El vicepresidente de MLE, Emundo Bejar, habló sobre el tema Gaibor. El directivo comentó, Fernando Gaibor es uno de los referentes de MLE, nación en las inferiores. Seríamos felices si vuelve, pero hay un tema legal. Su Paz es propiedad de Independiente de Avellaneda. Mientras él no resuelva su situación, para nosotros es un tema delicado. No queremos estar mal con ningún club. Finalizó el directivo. El volante mantiene una disputa legal con Independiente de Argentina y fue habilitado provisionalmente para jugar en el 2020, donde fichó por Guayaquil City. Según varios medios, confirman que Javier Machirano jugará la noche en amarilla el sábado 13 de febrero. El argentino llega el jueves 11 de febrero a Guayaquil. Continuamos la llegada de Christian Coleman a Barcelona Sporting Club. Se ha complicado. Al parecer, el delantero ya habían aceptado la propuesta de Barcelona y luego no contestaban las llamadas. Al parecer, el delantero paraguayo quiere más dinero y los toreros buscarán otro delantero. Hasta el pasado viernes, lo de Coleman eran un 90%. Y para el día de hoy, Coleman quedó descartado. Según varios medios, confirman que el delantero paraguayo Christian Coleman no jugará en el club torero. Y Barcelona Sporting Club irá por otra opción extranjera. Y todos apuntarían que Barcelona Sporting Club iría con todos para contratar al delantero uruguayo de 27 años, Gonzalo Mastriani. Y veremos qué sucede en las próximas horas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.